Continuamos con nuestro análisis de referencias comiqueras en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Batman, The Code. Uno de los cómics más influyentes en el guión de The Dark Knight Rises es El Culto. Entre las primeras similitudes que podremos encontrar está el hecho de que Blake descubre que muchas personas habían estado siendo reclutadas para trabajar en las alcantarillas. De igual manera, en El Culto, el diácono Blackfire empezó su ejército reclutando personas de mal vivir usando las alcantarillas como base de operaciones. Por esta razón existía un falso ambiente de tranquilidad y calles libres de criminales. En la película, esta característica es resultado directo de Lactadent. Más adelante, el comisionado Gordon es atacado por los hombres de Bane, terminando herido y hospitalizado. Situación en la cual es visitado furtivamente por Bruce y donde decide finalmente retomar el manto del murciélago para enfrentar la nueva amenaza. La referencia a las páginas del cómic es más que evidente. A su regreso, Batman visita en el hospital del comisionado, quien se recuperaba de un ataque de los hombres de Blackfire. En El Culto, Batman es capturado y quebrado, tanto física como mentalmente. Durante ese periodo es que escucha el relato sobre los orígenes de su captor, Blackfire. De manera similar en la película, Batman es derrotado y quebrado por Bane, posteriormente llevado a la prisión donde prendería sobre los orígenes de su enemigo. Según el relato de otro recluso, la prisión fue en donde el villano nació, creció y de donde finalmente logró escapar. Este origen para Bane es consistente con el narrado en Vengeance of Bane, aunque más adelante se revelara que dicho relato correspondía en realidad a Talia al Ghul, la hija de Rush. Esta sería otra de las fusiones o mezclas de personajes de la trilogía. Y tal como en otros casos que vimos anteriormente, la más recordada frase de Bane en la película. Fue tomada literalmente de los cómics, aunque en Detective Comics número 489 el diálogo pertenezca a otro líder de la Liga de Asesinos, el Sensei. Pero regresemos a el culto. En la ausencia de Batman, el poder de Blackfire no tiene límites. Veamos los paralelismos con la película. Primero asesina al alcalde. Luego aísla la ciudad. Elimina a toda fuerza que intenta recuperar la ciudad y usa crueles métodos de amedrentamiento. Y desata una masacre al incitar a sus seguidores a que casen y eliminen a todos los ricos y corruptos que los han tenido oprimidos durante tanto tiempo. A su regreso, Batman utiliza un vehículo de asalto para enfrentar a los ejércitos de Blackfire. Finalmente, enfrenta y derrota a su enemigo en frente de sus seguidores. El desgarrador llanto y lamento de Alfred frente a la tumba de Bruce ya se ha visto antes, de manera muy similar tanto en Red Rain como en Batman and the Outsiders, teniendo en este último incluso similitudes en cuanto al monólogo del desconsolado mayordomo. En cuanto a los personajes, hay referencias específicas también. La primera aparición de Selina Kyle fue en el Batman número 1 de 1940. Historia en la que Selina, disfrazada como una mujer mayor, intenta robar un collar de perlas, siendo finalmente descubierta por Batman. El robo se evita pero ella escapa. Situación bastante similar a la primera aparición del personaje en The Dark Knight Rises. Su búsqueda por el dispositivo de tabula rasa para eliminar todo registro de su existencia previa también proviene de los cómics, específicamente de Catwoman número 1 en 1993, número en el que ella misma narra haber logrado dicho objetivo. La escena de baile entre Bruce y Selina es también una referencia, aunque en este caso, a modo de tributo a Batman Returns, de Tim Burton. Finalmente, su apariencia. Aunque bastante genérica, es muy parecida a la Catwoman de Julie Newmar en la serie de los sesentas. Un personaje con cierto grado de protagonismo en la cinta es también el oficial John Blake. La intención de la creación de su personaje se hace obvia cuando al final de la cinta revelan que su segundo nombre era Robin, pero existen además algunas características que lo hacen una amalgama de varias versiones del joven Maravilla. Al conocerse con Bruce, John le cuenta que es huérfano y que creció en un orfanato católico, tal como Dick Grayson en su versión post-crisis. John es el segundo nombre de Richard Grayson, el primer Robin, quien posteriormente adoptaría la identidad de Nightwing. Al separarse de Batman, Richard Grayson se muda a la ciudad gemela de Gotham, Bloodhaven, en la cual se desempeña como oficial de policía. Blake tiene similitud fonética al de Tim Drake, con quien además coincide en haber descubierto por cuenta propia la identidad secreta de Batman. Esto ocurre en el cómic A Lonely Place of Dying, de 1989. El final de la trilogía termina con la idea de que Blake toma el papel de vigilante para continuar con la cruzada justiciera que el supuestamente fallecido Batman dejó. De igual manera, Dick Grayson asume el manto de Batman en The Battle for the Cow, después de la supuesta muerte de Bruce a manos de Darkseid en Final Crisis. Aquí les dejamos la información de las historias más importantes que tocamos en estos videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que este recuento de referencias les haya gustado y hayan podido entender un poco más las bases de la gran trilogía de Christopher Nolan. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para mantenerte actualizado en todo nuestro contenido. Si quieres ver un video parecido sobre alguna otra producción, no dudes en dejar la sugerencia en los comentarios. Gracias por tu atención.